La gente clave, buloba es la sustancia, rap, puro rap, trata de lógica, de ciencia, de entendimiento No de llenar una base y que se fuma en el viento, de expresar lo que se siente Algo que se lleva por dentro, un carisma, un sistema, otro sentimiento Algo mucho más grande de lo que es un pensamiento, ponga pausa, dele caco A mi póngase atento, hago mi diligencia, espero vivir del cuento Gramatito y papel, no sé qué voy a hacer, 16 barra en el cuaderno, mejor que la de ayer Dios me dio este don y yo tengo el poder, ganar de trabajar y de hacer lo que hay que hacer Con esperarse en el mañana que no se puede perder, sigo firme, sin miedo y sin parar Aunque hay veces que no entiendo demasiada cosa rara, gente que se vira moneda de doble cara El que te da un consejo tiene vivencia pasada, marronazo y trompezones son parte del destino Puertas sin respuestas, en un solo camino, presión todos los colores, se encuentra en la blandino Rojo de pura sangre, verde y no de pepino, si perro come perro por eso es que me presigno De virgüino, de acuario, soy de un tiempo diferente, mi hora llego, pero lamentablemente Soy hardcore de pura merda, base de entendimiento, si pertenece a la talvia tú sabes que no te miento Que se vive lo under, lo real del patio, el amperaje de los tigueres, los 100.000 kilovatios Música pa' el que la vive y la lleva por dentro O el que se expresa en una base y dice vive el movimiento, raco con conocimiento Pero por qué a conciencia, fuera de lo normal, pero sin indecencia Música es lógica, se expresa, se explica, se lleve la sangre y a muchos le mortifica Mastica, digiere, que cambian los papeles Cuarto visa y casa, dime tú quién no quiere Estoy puesto pa' los míos, ya vendrán los cacabeles, no me falta el chele O sea, es el deporte, en una puerta tengo el clavo y mi esperanza está en el norte Tú no sabes dónde me crees Tú no sabes nada Lo que yo hice pa' comer Lo que josea Yo sigo firme y voy con fe Seguí en el camino Aunque mucho, lo que quieren es verme caer Tú no sabes qué se siente vivir sin esperanza ninguna Lo que se siente pasa en ayunas Los marronados y tropezones que aguantan agua en mi cuerpo se coaguran Yo sigo manco chile y estoy esperando una El Balbo me cuida Una, estoy esperando una Trata de hacer música Nosotros estamos haciendo música Raco en sentimiento Fiel a la cultura El laboratorio Donde se cocina los verdaderos Sontra Muchiquito Audio, video o estudio El Chico Loco Su maldito asistente Clase A Jonathan, Barber Show Rafito Corny Rengi, la para de la para E.K.J. La Volanta Tito el Rubiote Mister Adorni E.K.J. Doble Bobo En la sustancia Buloba Gravedad sin límite Con mi Zoom Tú no sabes dónde me crié Tú no sabes nada Lo que yo hice pa' comer Lo que josea Yo sigo firme y voy con fe Seguí en el camino Aunque mucho, lo que quieren es verme caer Tú no sabes qué se siente vivir sin esperanza ninguna Lo que se siente pasa en ayunas Lo marronazo y trofe son el que aguanta agua en mi cuerpo se coagula Yo sigo manto chile Estoy esperando una El balbo me cuida Una Estoy esperando una YEEEAAA YEEEAAA Gracias.